Señor Gustavo, dígame por qué es necesario que le aprueben el principio de oportunidad en la siguiente audiencia. No de otra forma se puede seguir con la colaboración. ¿Por qué cree que le han negado cuatro oportunidades a ese principio de oportunidad? ¿Es raro? Hoy lo decía usted en su reposición, que siempre están encontrando cosas distintas para negar el principio. Requisitos adicionales que no establece la norma penal procesal. ¿Usted va a seguir colaborando desde Estados Unidos? Sí, es mi compromiso. ¿Son 11 personas las que ha mencionado hasta el momento? ¿Faltan más nombres, doctor Gustavo? Indiscutiblemente son más de 11 personas. ¿Y en Estados Unidos su colaboración sobre qué va a ser? Porque son otros delitos. ¿Allá también va a mencionar otras personas u otros casos? Sí. ¿Cuándo? ¿Ya le dijeron cuándo va a ser su extradición? No, no me han notificado. No, no me han notificado. No, no me han notificado.